competidores competidores de frente relajados al fondo del escenario por favor competidores al frente del escenario competidor numero 4 numero 6 y numero 9 competidor numero 4 un cuarto de giro hacia su derecha buscando perfil izquierdo venga voz venga voz venga voz venga voz venga voz venga voz venga voz